El clavadista colombiano La medalla de oro definitivamente Yo sé que hay con qué, cuando yo estoy saltando bien Hay chance de hacer buena pelea Entonces No, la idea es ganar O sea, mínimo estar en el podio Jonathan Paredes, clavadista mexicano de 27 años Tiene como referente a Orlando Y aprovecha las condiciones climáticas De Cali para su preparación Colombia es un país al que le tengo mucho, mucho cariño Y bueno, en especial a Cali Porque Orlando es un gran amigo mío Con Miguel también tengo una muy buena relación Y qué mejor que hacer una preparación con ellos Estos dos clavadistas estarán del 14 al 30 de julio En el campeonato de natación Donde se reúnen los mejores saltadores del mundo